Al respecto, el apoderado legal de la familia del empresario Jorge de los Santos detalló que a pesar de que se creara una comisión que estaría encargada de investigar y procesar el hecho, nada se ha resuelto al respecto. Porque de manera muy exclusiva, nosotros en detalle le dimos todas las explicaciones, le contamos todas las incidencias, la vinculación, el nivel de la planificación y los verdaderos responsables de la materialización del ilícito penal. Ya han pasado aproximadamente varios meses, no hemos tenido el nivel de la respuesta, no ofrece nada correlacionado con el resultado de las obligaciones que tiene de manera exclusiva el Ministerio Público para poder cumplirlo. Porque lamentablemente, el artículo 169 de la Constitución le da una responsabilidad exclusiva a la Procuraduría para llevar a cabo la investigación de la Comisión de los Ilícitos Penales. Los procesos de investigación, según establece el principio XXII, es una responsabilidad exclusiva de la Procuraduría Fiscal investigar. A los artículos 285 le da una responsabilidad para que ella pueda requerir, no solo a una persona física en lo personal, sino a instituciones y algo relacionado a los fines de hacer la dirigencia propia para ellos terminar de concluir en la etapa del proceso de investigación. Dice que es responsabilidad de la Fiscalía de Peravia, en la persona de su representante, el magistrado Ángel Darío Tejeda, primero dar seguimiento al caso, requerir personas que pudieran estar involucradas, pero no se han presentado avances, mucho menos resultados. Asegura que de seguir la dejadez, en seguirse el debido proceso, este caso puede quedar impune, razón por la que se proceda desde esta semana a realizar las solicitudes del lugar, para que desde la Procuraduría General de República se requiera que el titular retome los trabajos de investigación de este hecho. Los familiares y Jorge Adelao Santo, por intermediación de la representación jurídica y personal de este caso, por intermediación y representación de los continuadores jurídicos, le demuestra la disconformidad a los miembros de la Comisión, porque lamentablemente no hemos tenido, y es probable que eso siga en los pasos seguidos para terminar de convertir este en un ilícito penal que lamentablemente quede impune. Por lo cual el estado inconmensurable de nuestra disconformidad está palpable. Nosotros a partir de la semana que viene vamos a tener que dirigir comunicaciones tanto a la Procuraduría General de la República, a los fines de que le den un toque a los miembros de la Comisión, y se pueda activar de manera dinámica para evitar que lamentablemente ese crimen quede impune.